Bueno, aprovechamos a saludar con un fuerte aplauso, está con nosotros Ezequiel Rica, guitarrista, ayer fue distinguido por el Consejo, por la Cámara de Diputados, perdón. Cámara de Diputados, y está presentando un disco con uno que se llama En la Orilla. ¿Cómo anda ese? Bien, bien. ¿Todo en orden? Muy contento de estar acá. ¿Qué se siente que te distingan, eh? Porque es como le da más allá que uno hace música por placer, por convicción y todo eso, cuando llegan los reconocimientos de estas características, debe dar así como un cariño al ego. Sí, es una alegría muy grande y aparte también es como un cariño, ¿no? Que a uno le hacen por el trabajo que hace todos los días. Claro. ¿Es solo instrumental este disco? Sí, es solo instrumental y son dos composiciones propias mías para guitarra, originales para guitarra. Originales para guitarra. Qué bueno. Bueno, vamos a estar hablando más respecto de este nuevo disco, vamos a estar hablando más sobre esta presentación que es el día de mañana, pero queremos escucharte, Ezequiel. Bueno. ¿Puede ser? Sí, sí. Esa guitarra suena, ¿no? Nosotros vamos al corte. Suena, creo que algo suena. Está todo perfecto. Eso, pero sí. Amén. 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 Me llevaste a la orilla, me llevaste a la orilla realmente, el disco se llama En la orilla. ¿Uno tenía esa sensación de estar así como en un arroyito? Sí, la idea de estas composiciones es expresar un poco mi mirada sobre el paisaje, el paisaje nuestro, el litoral, también otros paisajes, hay un tema que se llama Uritorco, en conmemoración al cerro y a todo. ¿Fuiste al cerro? Sí, sí, fui al cerro. ¿Viste ovnis? No, no vi, pero me cansé mucho subiendo y bajando. ¿Cómo surgen estas melodías? Y surgen con las ideas, como yo no escribo, no hago canciones, trato de expresar mis ideas con sonido. Entonces con imágenes, bueno este tema que acabo de tocar se llama Susurros del Viento. Sí, la verdad que nos han hecho volar, nos han hecho volar. Presentación el día de mañana en UPCN ATE. Sí, no, UPCN Cultura. Ah, UPCN Cultura, bien. Sí, en Rivadavia y Tucumán a las 21 horas, entrada libre y gratuita. Perfecto. Ah, bueno está, muy bueno. Sí, sí. ¿Es el primer disco que hacés solista? Es el segundo. El segundo. Y es el primero con todas composiciones mías. Perfecto. Y en el tercero te voy a pedir que nos invites a participar. No, pero por qué. Para cantar, sí. Queremos arruinarte la carrera. No, por qué. Vamos a poner nuestras voces en tu disco. ¿No querés que te pongamos las voces en tu próximo disco? ¿Y por qué no? No, Karim, por Dios. ¿Vos querés participar de tango? ¿Querés participar de la carrera? Yo quiero jugar. Yo quiero jugar. No, por favor. Yo quiero jugar. Vamos a mostrar una vez más este disco que, bueno, vamos a corregir entonces. Se presenta mañana a partir de las 21.30, en las 21 horas, en la sala de UPCN Cultura. Exacto. Así que echa la invitación, entrada gratuita, como decía recién Ezequiel, para disfrutar de estas melodías maravillosas. ¿Tiene algo, Rodrigo, para decir? Sí, por favor. ¡Adiós! Gracias.